Que el falla viene, que el falla viene, tu que asbiciosa, cuando la hayas, aunque yo te exhalé, quédate con él. Cumbia, cumbia, cumbia con los sabores Qué, 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 qué Cumbia con los sabores Son serio, sonido, macuma, ricos Cumbia, 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 cumbia Al lado Organización, patacheros y corajeros Ernesto Vélez René, Miguel Ángel Sonido, discomóvila, cumbia Edwin, Edwin, Edwin Edwin, Edwin Edwin, Edwin Dicele Cumbia Edwin, 20 bailes de humo Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Sonido, chino, chino, chino Redохino Riffle 10, Miguel Blanche Sonido, discomóvila, cumbia, cumbia Que vaya bien, que le vaya bien Que vaya bien, que le vaya bien Que le vaya bien, que le vaya bien Que bien más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te encanje, quédate con él Que bien más viciosa, ya no lloraré Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Ya no lloraré, aunque no te extrañes Quédate con él, que te vaya bien Ya no lloraré, aunque no te extrañes Quédate con él Quédate con él ¡Vamos, cidadanes, hasta allá nomás! Ya no, 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 sin acomendos